¡Sin violencia, la oposición de Venezuela gana el Congreso después de 17 años de chavismo! Nicolás Maduro reconoce la derrota. Viendo estos resultados, hemos venido con nuestra moral, con nuestra ética, a reconocer estos resultados adversos, a aceptarlos. La evaluación de maestros sin incidentes en Guerrero y en 16 estados. El objetivo es salvaguardar los derechos de los maestros. Anuncia el presidente que propondrá reforma en materia de justicia laboral. Si bien la reforma laboral ha permitido que el mercado de trabajo sea más flexible y eficiente, también, en muchos casos, la justicia que resuelve las controversias entre trabajadores y empleadores, aún, hay que decirlo y reconocerlo, es lenta, costosa y de difícil acceso. El exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés, podría ir a la cárcel por desvío de recursos. Dicen no al corredor cultural Chapultepec, en la Ciudad de México. Frío en todo el país. Los tesoros de Machu Picchu, el alcance de una computadora. Acto terrorista, el tiroteo en San Bernardino, California, asegura el presidente Barack Obama. La amenaza del terrorismo es real, pero vamos a superarlo. Pumas y Tigres por el campeonato del fútbol mexicano. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto que nos acompañe una semana más aquí en México al día. Y saludo con mucho gusto en esta fría mañana a mi compañero Marz Peda. ¿Cómo estás, Omar? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Pati? Muy buenos días. Lunes 7 de diciembre. Es un gusto estar con todos ustedes quienes nos ven desde sus hogares. Permítanme saludar con mucho gusto en esta ocasión a Fidel Montemayor, quien se encuentra en la lengua de señas. Esto es su informativo y le tenemos la noticia al día. Así es. Día histórico para Venezuela. Por primera vez en 17 años, el partido opositor al chavismo venció en las urnas al oficialista y va a tener mayoría en el Congreso a partir del próximo año. Desde antes de su apertura, la entrada de las casillas en Venezuela registraban largas filas de electores, con el deseo de participar en el proceso para elegir a 167 diputados de la Asamblea Nacional para el periodo 2016-2021. Desde las 5 de la mañana, hora local, los venezolanos comenzaron a salir de sus hogares para ejercer su derecho. Llamados a toda la ciudadanía venezolana a que salga a votar. Hoy no está en juego simplemente unas elecciones de diputados, sino que es un proyecto de país, un proyecto de una patria soberana, una patria independiente. Y un llamado principalmente a la juventud venezolana, a la juventud venezolana que sea la principal protagonista de esta fiesta participativa, democrática, de este derecho a sufragar, ya que somos los que vamos a consolidar ese proyecto. Se trata de la elección número 20 desde la llegada del chavismo al poder, a la que fueron convocados 19.496.365 venezolanos, en 14.515 centros de votación y 40.601 mesas que el Consejo Nacional Electoral habilitó. El resultado final de participación fue superior al 75%. El entusiasmo nacía de todos los niveles. Lo que le hacemos a los habitantes de este país, que todavía nos quedan 20 minutos, media hora, lo que decreté, y nos quedan exactamente, compadre, para que terminemos de dar el todo por el todo por esta batalla, que ha sido una batalla que ha dado nuestro pueblo por permanecer, por seguir visible ante Latinoamérica. Hoy, nuestro pueblo ha dado una demostración de democracia, de participación, de coraje. La misión de acompañamiento electoral de la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR, también comenzó su labor desde las primeras horas del domingo, para presenciar el desempeño de las mesas de votación. Esta misión presentará 13 informes sobre las elecciones locales. Una reseña preliminar será entregada al Consejo Nacional Electoral, para dar un balance cualitativo de las elecciones. Además, está previsto que 15 días después de las parlamentarias, UNASUR presente el informe definitivo sobre el proceso comicial. Los electores fueron resguardados por más de 160 mil efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, desplegados en todo el país para garantizar la seguridad, sobre todo en las mesas de votación. Para México al Día, Gustavo Gamboa. A lo largo de la madrugada se fueron sumando los resultados de cada uno de los centros de votación. La oposición obtuvo un triunfo histórico, obteniendo 99 diputados contra 46 del chavismo. Todavía faltan por adjudicar 22 de los 167, cerca de la una de la mañana. Nicolás Maduro ofreció un mensaje en el que aceptó la derrota. Y ahora, viendo estos resultados, hemos venido con nuestra moral, con nuestra ética, a reconocer estos resultados adversos, a aceptarlos y a decirle a nuestra Venezuela, ha triunfado la Constitución y la democracia. Lo aceptamos. Los resultados exactamente como han sido emanados por el poder electoral. Y como otros gobiernos, el de México envió sus felicitaciones al pueblo de Venezuela por la celebración de la jornada electoral. Afirmó que los resultados fortalecen la vocación democrática en la región. Y nos vamos en este momento en la Zara hasta Venezuela con nuestro compañero periodista corresponsal de Notimex, Rodolfo Rivera. Rodolfo, qué gusto saludarte. Muy buenos días. ¿Qué ha ocurrido en las últimas horas en ese país? ¿Qué es lo que ha ocurrido en las últimas horas en Venezuela tras darse a conocer? La gente está muy contenta, en todas las calles se nota una gran alegría. Ayer después se dio a conocer la primera parte, en el boletín con 99 diputados. La gente, sobre todo en el centro, que era donde se tenía que hubiera menos euforia, todo el triunfo. La gente estuvo celebrando con cohetes y demás. Después el mismo su voto de Alba dio una autoconferencia de prensa por ahí. Y es que el cambio comienza a partir de hoy. Tiene razones para celebrar la oposición. La verdad es que no hubo nada que se esperaba que le había dicho el oficialismo que bajarían los cerros a defender la revolución. La verdad es que no hubo nada por el estilo. El presidente salió, apoyó de inmediato, reconcilió el triunfo, con una aparición en televisión donde se veía muy alterado. No, 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 sino como cara hasta de llorar casi. Así es, Rodolfo. Así es, Rodolfo Rivera, muy buenos días. Te saluda con mucho gusto Omar Cepeda. Este es un triunfo histórico, modifica el escenario democrático en lo que es Sudamérica. Y obviamente mando un mensaje importante a otros países respecto a que las cosas pueden cambiar de régimen, sobre todo ahí en este país de Venezuela. Pero las elecciones presidenciales son en el 2019. ¿Cuáles son las medidas que en un momento dado podría tomar Nicolás Maduro de aquí a que se hagan los cambios efectivos en lo que es el Congreso? Bueno, yo lo veo muy difícil que haga algo. Él dijo que reconoció ayer la derrota. Dice, sin embargo, que de no solo ha triunfado la oposición, sino que circunstancialmente, ya de hoy, ha triunfado en la contrarrevolución en fuerza. Ya sabemos lo que es una contrarrevolución enfrentada al pueblo cuando está haciendo su propia historia. Estirio que han hecho muy bien este triunfo que han obtenido y ojalá puedan ponerse en sintonía con la necesidad de millones de crisis en la guerra económica contra la economía y contra los que pueden. Él dice que la guerra económica, la verdad, ha hecho que aquí haya una gran... ...economía, el valor de la moneda está por los suelos. Hay una gran escasión de medicinas y de comida. Y le dice que es por la guerra económica de la revolución. La verdad es que son problemas de ellos. Sin embargo, ahora con los... Ayer tiene una conciencia de 99 diputados. La verdad es que ya saben que tienen 113. Es una mayoría calificada. Y con eso podrán, incluso, ponerse en marcha un referéndum revocador del mandato. Así es, Rodolfo. La gente lo pide, inclusive. Así es. Pero todavía no lo toman a su posición. Vamos a ver qué pasa el 25 de febrero. Claro. Muy bien, Rodolfo Rivera. Sí, te agradecemos muchísimo esta llamada desde Venezuela. Nosotros vamos a mantener este contacto para estar al tanto de los pormenores que se den después de estas elecciones. Muchas gracias y muy buenos días. Bueno, y aquí en nuestro país, este fin de semana, continuó la evaluación de los maestros en 17 estados. Entre ellos, Guerrero, la Secretaría de Educación Pública informó que la jornada se llevó a cabo con normalidad. En Tabasco, por ejemplo, se tuvo una participación de 3,803 maestros. De ellos, 557 lo hicieron para ingreso a educación básica y 3,246 para el desempeño educativo básico y medio superior. La participación alcanzó 89% de lo programado. La CEP reiteró que con la participación de los maestros se hizo patente el compromiso, pero sobre todo la responsabilidad de los participantes quienes ejercen su derecho a la evaluación del desempeño y de ingreso en el marco del servicio profesional docente. El comisionado de la Policía Federal, Enrique Galindo, aseguró que se registró saldo blanco en Guerrero durante la evaluación magisterial. Sostuvo que el operativo para resguardar la seguridad de los maestros fue un éxito. Sobre la evaluación que se realiza en Chiapas, indicó que ya se prepara un operativo similar. Estamos preparando el plan de operaciones para la entidad. El objetivo es salvaguardar los derechos de los maestros que quieren ir a presentar esta evaluación, como ha sucedido en Michoacán, en Oaxaca y ahora en Guerrero. La intención no es otra más que eso. Darles las garantías de seguridad a todos aquellos que quieren ir. Los pormenores en Guerrero, vamos con Adriana Covarrubias, corresponsal también de Notimex en este estado. Adriana, qué gusto saludarte, muy buenos días. Infórmanos. Adriana. ¿Quién? Si nos escuchas. Sí, claro que sí, buenos días, Paco, buenos días, Omar. Pues les informo que en medio de un fuerte dispositivo de seguridad y marcha de maestros de la CETEP, durante el jueves y viernes, dos mil seiscientos cincuenta maestros fueron evaluados a pesar de que un grupo de cuarenta maestros intentaron boicotearlo durante el primer día y ocasionó hasta el veinte por ciento de los profesores abandonaron el examen. El secretario de Educación en Guerrero, José Luis Contérez de la Vega, que informó que hasta el momento se sabe que fueron entre treinta a cuarenta maestros de educación física quienes intentaron boicotear. La evaluación comentó que se analizó los videos para identificar a quienes fueron y aplicaron la cancilla, para poder aplicar la cancilla en correspondiente y cesarlos. Una vez dijo que terminó el procedimiento jurídico. Además de que ante la Fiscalía de Guerrero se interpuso una denuncia penal por lo ocurrido durante la evaluación de maestros. También el gobernador del estado, José Luis Flores, dijo que Guerrero cumplió con la evaluación en su primera etapa a pesar de que maestros intentaron boicotear. Tres mil catorce maestros tuvieron sus evidencias para participar en la evaluación, pero solo dos mil seiscientos cincuenta acudieron durante dos días a elaborar el examen. Será el jueves y viernes de esta semana que inicia cuando se realice la segunda evaluación y también será vigilada por más de seis mil elementos de la Policía Federal del Grupo Antimotín. Acudió, se les dijo que el gasto que se robó por el hospedaje en los hoteles de la zona Diamante, que fueron utilizados tres hoteles de la zona Diamante, la alimentación y los diásticos para hospedar a los más de tres mil maestros, provenientes de las diferentes regiones de la sala, corrió a cargo del gobierno federal. Leñadió que no es un gasto, sino una inversión en la educación, pero se pagó aproximadamente más de un millón de pesos. Este es el reporte que tenemos desde el Puerto de Acapulco. Muy bien, Adriana, muchísimas gracias. Gracias por comentarnos esto que sucedió allá en Guerrero, dos mil seiscientos cincuenta evaluados, saldo prácticamente blanco a pesar de que hubo un intento de boicot por parte de estos treinta, cuarenta maestros. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos con más información. Esto es México al Día. En Cancún, el presidente Enrique Peña Nieto adelantó que en breve va a enviar al Congreso una iniciativa en materia de justicia laboral. El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que el siguiente paso en México es avanzar hacia una justicia laboral del siglo XXI, que sea moderna, ágil y efectiva. Por eso los mexicanos estamos decididos a llevar a cabo una profunda revisión del sistema de justicia laboral, incluyendo la transformación y modernización de las juntas de conciliación y arbitraje en los ámbitos federal y estatal. Informó que para ello, en el próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, que inicia el primero de febrero de 2016, presentará la iniciativa de reforma en materia de justicia laboral. Si bien la reforma laboral ha permitido que el mercado de trabajo sea más flexible y eficiente, también, en muchos casos, la justicia que resuelve las controversias entre trabajadores y empleadores, aún, hay que decirlo y reconocerlo, es lenta, costosa y de difícil acceso. Al inaugurar en Cancún, Quintana Roo, la decimonovena conferencia interamericana de ministros de trabajo de la Organización de los Estados Americanos, el presidente Peña Nieto señaló que esta reforma debe garantizar los principios de legalidad, transparencia, rendición de cuentas, imparcialidad, equidad y eficiencia. Hay que decirlo abiertamente, una justicia laboral efectiva, pronta y expedita, nos permitirá, como nación, dar certeza jurídica a trabajadores y a empleadores, y con ello, elevar tanto la productividad y la competitividad económica, como la calidad de vida de las familias mexicanas. Los participantes en esta conferencia coincidieron en que la región tiene muchos retos, pero el mayor de ellos es promover el crecimiento económico sostenido e inclusivo, así como empleo productivo y decente. A pesar de la reducción en la desigualdad de la distribución del ingreso en la primera década del siglo, América Latina continúa siendo la región más desigual del planeta. Acompañado de metas muy claras, como poner fin al trabajo infantil de todas sus formas al 2025 y reducir sustancialmente la proporción de jóvenes que no estudian ni trabajan a 2020. En este encuentro participan ministros del Trabajo y representantes de 24 países integrantes de la OEA. La Procuraduría de Justicia de Sonora investiga al exgobernador Guillermo Padrés por operaciones con recursos de procedencia ilícita y otros delitos que resulten de todas estas averiguaciones. El anuncio ocurre un día después de la detención de Luis Aristides, quien fue asegurado con tres millones y medio de pesos en efectivo. Este hombre se identificó como veterinario del rancho Pozo Nuevo, propietario propiedad del exmandatario. Las autoridades catearon la oficina del exgobernador Padrés y ya sitiaron este rancho en espera de una orden del juez para que sea cateado. La Procuraduría Estatal explicó que Padrés podría enfrentar más de 22 años de cárcel si es declarado culpable. Además, no tendría derecho a fianza y sería inhabilitado para ocupar cargos públicos. Si eso llevaba al veterinario más de tres millones y medio de pesos en efectivo, imagina usted lo demás. En Aguascalientes, el Partido del Trabajo sumó al menos 4.588 votos en la elección extraordinaria que se realizó el domingo en el Distrito 1, esto de acuerdo con el programa de resultados electorales preliminares. El PT necesitaba unos 4 mil votos para mantener su registro. El PT tuvo la oportunidad de validar estos votos conseguidos en esta jornada luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió a su favor y evitara que perdiera el registro el pasado 2 de diciembre. En el Senado de la República compareció Javier Lainez, uno de los candidatos a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ante la Comisión de Justicia abordó temas como la legalización de la marihuana, entre otros. Dijo que de llegar al máximo tribunal se comprometerá a trabajar en favor de los derechos humanos. Se trabaja para que el llamado apagón analógico se cumpla en tiempo y en forma. Antes del 31 de diciembre se cumplirá con el apagón analógico en México, afirmó el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza. En conferencia de prensa al término de la inauguración de la exposición fotográfica para Sistema Satelital Mexicano en el bosque de Chapultepec, señaló que cada segundo de los siete días de la semana se entregan tres televisores en diversas entidades. Antes del 31 de diciembre se le anunciará al IFT que se ha cumplido con la meta el 90% del padrón de Cedesol para que decrete en el momento que ellos, es un organismo autónomo, lo consideren prudente y procedente, el apagón analógico en todo el país. El funcionario federal explicó que para cumplir con esa misión se han entregado hasta el momento 8.3 millones de televisores y para el próximo 20 de diciembre se completarán los 9.7 millones de televisores prometidos. Lo más importante es que esto va a permitir, primero, que esos 9.7 millones de hogares consuman menos electricidad y tengan un ahorro directo a su bolsillo. Dos, que tengan una calidad de televisión de señal digital muy superior a la analógica. La analógica es una señal antigua. A veces la gente no comprende exactamente lo que significa transitar de una señal antigua, obsoleta, a una señal nueva con más opciones, mejor calidad, mejor sonido, mejor imagen. Ruiz Esparza resaltó que lo más importante del apagón analógico es que se liberará la banda de 700 MHz para poder licitar la red compartida a finales de enero. Para Mexicualdía, Antonio López. En un discurso televisado, el presidente Barack Obama afirmó que existen elementos para vincular el tiroteo de la semana pasada en California con el Estado Islámico y otros grupos terroristas se mostró esperanzado ante la posibilidad de que un alto al fuego en Siria permita tanto a Estados Unidos como a sus aliados y a Rusia derrocar conjuntamente al Estado Islámico. La amenaza del terrorismo es real, pero vamos a superarlo. Destruiremos a cualquier organización que trate de hacernos daño. Nuestro éxito no dependerá de palabras duras o el abandono de nuestros valores o escudarnos en el miedo. Eso es lo que los grupos como terroristas están esperando. En su lugar, vamos a prevalecer por ser fuertes e inteligentes, fuertes e implacables, y sobre la base de cada aspecto del poder estadounidense. A poco más de tres semanas de los atentados en París, el partido de extrema derecha, Frente Nacional, que comanda Marine Le Pen, arrasó prácticamente en la primera vuelta de las elecciones regionales allá en Francia. De acuerdo con los últimos sondeos, el Frente Nacional, la ventaja en seis de las 13 regiones francesas. Los republicanos, partido del expresidente Nicolás Sarkozy, está en segundo lugar, mientras que el Partido Socialista del actual presidente François Hollande quedó relegado a la tercera fuerza. Algo está ocurriendo en Francia, pero tiene mucho que ver con el surgimiento o el fortalecimiento de la extrema derecha. La participación superó 50% y la segunda vuelta va a ser el próximo. Domingo, por cierto, que esta extrema derecha, por supuesto, está en contra, en contra de la inmigración especialmente ilegal a ese país, a Francia. En España, unos días de las elecciones, se celebró el 37º aniversario de la Constitución Española. Por primera vez, acudieron al acto los candidatos más mediáticos del momento, Pablo Igrecia, de Podemos, y Albert Rivera, de Ciudadanos. Ese patrimonio social y ciudadano de España, de los pueblos de este país, no se lo vamos a regalar a los señores de los cócteles que convirtieron la Constitución en papel mojado. Mariano Rajoy, presidente del gobierno y candidato del Partido Popular, manifestó una vez más su rechazo. No creo que sea la prioridad, sinceramente, hoy en España. Yo creo que la prioridad para los próximos años tiene que ser, primero, crear empleo. En Argentina, unos cuantos días de que deje de poder la presidenta Cristina Fernández, reveló en su cuenta de Facebook, dice ella, ¿cómo ves, Omar? Porque esto hay que comentarlo, que fue víctima de maltrato y amenazas por parte del presidente electo, Mauricio Macri. ¿Por qué? Pues porque estaban ellos tratando de acordar cómo debe ser la ceremonia del traspaso del mando. De acuerdo con la presidenta, Macri comenzó a elevar el tono de voz, a tener que recordarle más allá de las investiduras. Dice que ella era una mujer y él un hombre y que la tratara con respecto. Pero, ¿cuál es el asunto de esta discusión? A ver, ¿qué opinas tú y qué opina nuestro público? Resulta que la señora Fernández quiere que el traspaso del poder sea en el Congreso argentino que en este momento tiene fuerza su partido vinculado al kirchnerismo. Mientras que Macri quiere que la ceremonia se realice en la Casa Rosada como era tradicional, una ceremonia breve prácticamente con los integrantes tanto del próximo gabinete como del gabinete saliente. Ese fue el punto de la discusión. Pero bueno, aquí el asunto es ¿tiene importancia, tiene relevancia en dónde tenga que ser la toma de posición de un nuevo presidente de Argentina? Pues debe tomar relevancia si lo dicta la Constitución. La Constitución nunca debe ser violentada en ningún momento. Habrá que ver lo que responde Macri, pero sin duda alguna la transición, esta transición política que rompe, como bien comentas, el kirchnerismo, pues está siendo doloroso para este grupo y bueno, pues ahora hablamos justamente de estos cambios que están sucediendo en Sudamérica junto con Venezuela y ahora, bueno, Argentina primero y ahora con Venezuela. vamos a nuestro resumen. Vamos a ver. Final poder absoluto del chavismo pierden las elecciones parlamentarias. viendo estos resultados hemos venido con nuestra moral, con nuestra ética a reconocer estos resultados adversos, a aceptarlos. La evaluación docente termina sin contratiempos en 17 entidades del país. Podríamos decir que hemos salido de esta etapa con éxito. Saldo blanco en Guerrero durante la evaluación. Estamos preparando el plan de operaciones para la entidad. El objetivo es salvaguardar los derechos de los maestros. Investigan al exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés, por operaciones con recursos de procedencia ilícita. El Frente Frío número 17 genera bajas temperaturas en el norte y centro del país. Obama afirma que fue un acto terrorista el ataque en San Bernardino. Destruiremos a cualquier organización que trate de hacernos daño. Bravos de Juárez, campeones desde la Liga de Ascenso. El secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, José Calzada Rovirosa, Pepe Calzada, realiza una gira de trabajo por China. Y el objetivo es, por supuesto, fortalecer las relaciones comerciales en materia agroalimentaria con ese país, la principal economía en este momento del mundo y también dar seguimiento a los avances en los protocolos sanitarios para la exportación de diversos productos. Y precisamente hacemos contacto hasta allá, hasta China, con el secretario José Calzada. Pepe Calzada, muy buenos días, qué gusto saludarlo. Pati, ¿cómo estás? Muy buenas noches aquí, muy buenos días en México. Pues para que nos platique, secretario, sobre la trascendencia de este tipo de acuerdos, nada menos que con el país que en este momento está en el centro, en el ojo del comercio en todo el mundo. Sí, a ver, China es el principal importador de productos del campo del mundo. Ellos importan 122 millones de dólares, 122 mil millones de dólares por año. Y eso abre una ventana de oportunidad enorme para nuestro país y más con la buena relación que han construido el presidente Enrique Peña Nieto y el presidente de China. El día de hoy fuimos recibidos por el ministro de Sanidad y también hace unos momentos terminamos un buen encuentro con el ministro de Agricultura. Firmamos protocolos de sanidad y de inocuidad para los productos mexicanos que se pueden constituir en un incremento de las exportaciones mexicanas del agro del campo mexicano a China hasta por 150 millones de dólares más para el próximo año. Nada más para contextualizar, actualmente México exporta a China 149 millones de dólares. Ellos nos mandan productos por casi 500 millones de dólares. Pero las exportaciones mexicanas del campo este año están creciendo 25% más que con respecto al año pasado. de tal suerte que si nosotros logramos concretar las exportaciones de los productores mexicanos particularmente de maíz con quien ya tenemos pactado con China la exportación de 1.5 millones de toneladas de maíz blanco de productos lácteos y productos también derivados del tabaco podríamos crecer el próximo año 150 millones de dólares más lo cual es una magnífica noticia para México. señor secretario muy buenos días los saluda con mucho gusto Omar Cepeda buenas noches allá en Asia tengo entendido que estos estas alianzas tienen como enfoque principal apoyar a la pequeña y a la mediana empresa algo muy importante para el desarrollo económico en nuestro país. Absolutamente Omar muchas gracias por invitarnos a tu programa pues dentro de los pequeños productores una buena noticia son los productos lácteos porque hoy firmamos ya un protocolo final para poder exportar productos lácteos particularmente fórmulas para bebé y leche en polvo en México el 97% de los productores de leche nada más para citar un ejemplo son pequeños productores y la Secretaría los acompaña con inversiones para poder deshidratar la leche por ejemplo para poder envasar leche y ahora que firmamos el TPP que sin duda alguna representa también una gran oportunidad de negocios el sector lechero en México hicimos un compromiso con él de aperturar mercados y acompañarlos con inversión entonces esta es una gran noticia porque el próximo año podrían estar exportando digamos sueros de leche y fórmulas para bebé hasta por 11 millones de dólares entre 11 y 15 millones de dólares lo cual constituye una enorme una enorme oportunidad encontramos un gran ambiente en China déjenme decirlo patio mar un gran ambiente de cordialidad de reciprocidad nuestros presidentes de México y China se reunieron por última ocasión hace un par de días en Turquía y inmediatamente el presidente Enrique Peña Nieto nos dio instrucciones para que viniéramos a China a cerrar acuerdos que ya veníamos construyendo desde hace un par de meses y el día de hoy lo pudimos hacer están con nosotros en este momento aquí en Beijing productores de carne de res de carne de cerdo productores de aguacate el señor Benjamín Grayet que ustedes saben que es presidente del Consejo Nacional Agropecuario están cerrando acuerdos y bueno vamos a regresar a México con muy buenas noticias porque el poder exportar 150 millones de dólares adicionales a lo que estamos haciendo se puede constituir en la creación de aproximadamente 5 mil empleos 5 mil empleos bien pagados en el campo mexicano bueno pues son siempre buenas noticias sin duda que sí secretario Pepe Calzada usted ha hablado de la trascendencia de este acuerdo con China por parte de nuestro país pero también algo que es importante se va a dar seguimiento a los protocolos sanitarios para la exportación de diversos productos y también cómo garantizar que no haya prácticas desleales que es algo que preocupa a los productores del país también sí pero la apertura de estos mercados para ti nos permite diversificar mercados por una parte por otra parte especializarnos en productos por otra parte vender los productos a mayor precio y eso genera pues riqueza en las zonas genera oportunidades para nuestra gente de tal suerte que con esta apertura que hemos encontrado en China con digamos las buenas prácticas en materia de sanidad en los productos que estamos exportando pues encontramos un mar de oportunidades y hablando de mar también hablamos de la exportación de camarón de la exportación de tilapia en fin fueron unas reuniones muy ricas en ideas y en oportunidades para nuestra gente así es y además bueno sigue la actividad importante de México en el mundo a nivel comercial porque como bien comentaba secretario pues después de la firma del TTP pues México sigue perfilándose con otros países tan importantes claves en el comercio internacional como lo es China como lo es China y hoy por primera ocasión Omar tenemos una balanza superavitaria del sector agropecuario lo que parecía hace un par de años muy complicado prácticamente imposible hoy la balanza comercial de México con respecto a las exportaciones e importaciones que estamos llevando a cabo es superavitaria por aproximadamente mil trescientos millones de dólares hoy hace un par de días lo platicaba yo con algunos amigos de los medios de comunicación las exportaciones agroalimentarias de México en valor son superiores a las exportaciones petroleras y también estamos recibiendo más recursos del extranjero por concepto de los productos del campo industrializados también de nuestro país que por los ingresos que tenemos de remesas o del turismo es decir la agricultura se está constituyendo como un gran pilar de la economía nacional lo cual nos da muchísimo sin duda alguna bueno pues le agradecemos mucho que haya estado con nosotros señor secretario de agricultura ganadería desarrollo rural pesca y alimentación Pepe Calzada muchas gracias un fuerte abrazo hasta China y pues felicidades por estos acuerdos gracias Omar Pati muchas gracias muy buen día hasta luego hasta luego y bueno pues vamos a las horas del país de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía la inversión fija bruta que representa los gastos realizados en maquinaria y equipo de origen nacional e importado así como los de construcción registró un avance de 1.4% en septiembre respecto al mes anterior y 5.2% en comparación con septiembre del año pasado el grupo aeroportuario de la Ciudad de México pospuso una semana la fecha para los fallos de las tres licitaciones del paquete 1 para la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México esto debido al alto número de propuestas recibidas que en conjunto suman 116 las cuales fueron presentadas por 246 empresas luego de que diputados del PRI PAN, PRD y Morena sostuvieran una reunión con representantes de sindicatos se decidió posponer para la sesión de mañana martes la discusión y en su caso aprobación del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado la Secretaría de Desarrollo Social firmó un convenio con la Coparmex para unir esfuerzos en el combate a la pobreza el titular de la ACD Sol José Antonio Meade aseguró que la lucha contra la pobreza solo tendrá éxito si se logra contagiar de entusiasmo y convicción a todos los sectores del país incluyendo a empresas sociedad civil y a los distintos niveles de gobierno agradezco a Edith Gómez Veloce ya es licenciada en Trabajo Social y ha desarrollado una etapa muy interesante en el ámbito de la adopción Edith muy buenos días platícanos buenos días pues sí la vida nos ha llevado a trabajar en un área muy bonita que es la pues el encuentro de unos papás en busca de un bebé y un bebé necesitado de unos papás claro y cuéntanos cómo ha sido el trabajo y los logros de este pues de este importante labor que se hace en el ámbito de la adopción pues la recuperación más que nada pues de este círculo familiar de nuevo tener de nuevo esa base de la sociedad que es la familia y lograr también pues que los pequeñitos que en alguna situación no tienen la suerte de haber nacido en un núcleo familiar pues bueno se les otorga esta oportunidad de vida ¿y en qué consiste el proyecto que tú has desarrollado Edith? pues yo trabajo para una institución que el objetivo real es ayudar a mamás en estado de desamparo este estado de desamparo es embarazadas en donde nadie las puede auxiliar en una situación pues de rechazo tanto de familia como del papá del bebé como de la sociedad y bueno esta institución se dedica a arroparlas durante el tiempo en que ellas deciden ingresar a esta hasta el momento en el que ellas alumbran las que en libertad ceden al bebé en adopción son los que se les dan a los matrimonios que hacen solicitud en esta misma institución para ser papás de estos nenes así es Edith entonces tú ¿qué le dirías a los jóvenes sobre la importancia de tener este tipo de licenciaturas en trabajo social? en este caso encaminada al asunto de la adopción pero me imagino que debe ser pues un amplio abanico de posibilidades de trabajo ¿no? claro claro es una carrera más de satisfacciones que a lo mejor de no sé de dinero ¿no? pero este es una carrera en donde nos abocan a poder estar en contacto con la gente necesitada de un servicio necesitada de un apoyo entonces siempre a todos los chicos que les gustara esa parte de ayudar de ser parte integral de una historia pues esta carrera es muy muy bonita claro ¿cuáles son las universidades que ofrecen esta carrera? hasta donde yo tengo entendido aquí en el país hay nivel técnico en los CETIS que ofrece la Secretaría de Educación Pública en el CETIS 5 en el 51 y la Escuela Nacional de Trabajo Social que es de la UNAM y una escuela que tiene el poli también a nivel de licenciatura entonces el perfil de los estudiantes ¿cómo debe asumir esta carrera que como bien comentas tiene un perfil muy cercano pues a las personas que a veces pueden estar más vulneradas más vulneradas pues yo considero que más que nada pues es la empatía con las personas las ganas de participar de hacer un cambio pequeño de poder tener la apertura y el respeto hacia las personas y poderlas orientar hacia donde puede estar la solución de alguna dificultad o alguna necesidad que tengan excelente Edith Gómez Velos te agradezco mucho que hayas estado con nosotros y bueno pues está esa opción la licenciatura en trabajo social ya lo saben ustedes si les nace el querer hacer algo por la gente bueno pues esta oportunidad de estudiar trabajo social muy buenos días hasta luego buenos días hasta luego y este domingo este domingo habitantes de la delegación Cuauhtémoc aquí en la Ciudad de México dijeron no al corredor Chapultepec este domingo se llevó a cabo la consulta ciudadana sobre el proyecto corredor cultural Chapultepec zona rosa desde muy temprano personal del instituto electoral del distrito federal instaló 75 casillas en las 64 colonias de la delegación Cuauhtémoc todos debemos de participar porque es una decisión que la debemos tomar todos y no estarnos quejándonos después de que por qué lo hicieron o por qué no lo hicieron qué bueno que nos toman en cuenta es justo que ahora sí se nos tome en cuenta y que ojalá la autoridad de verdad acate el voto de nosotros de las 9 de la mañana a las 17 horas los ciudadanos pudieron decidir con su voto si la construcción de dicho corredor se lleva a cabo o no en contra porque por lo que yo sé van a dejar a mucha gente sin su lugar de trabajo y se la van a dar a Transnacional a grandes empresas a favor porque sí sería algo algo nuevo para nosotros y digo hay que irnos modernizando y todo esto quiere quitar comerciantes y todo eso y pues nada más quiere estoy en contra el voto es secreto de acuerdo con autoridades del IEDF la jornada concluyó sin contratiempos la gente está interesada en participar y ha transcurrido sin ninguna eventualidad al final de la jornada del Instituto Electoral Capitalino detalló que en dicho ejercicio democrático participaron 22.370 habitantes de la delegación Cuauhtémoc equivalente al 4.82% de las personas inscritas en el padrón electoral de esta demarcación de ese universo 14.201 se pronunciaron en contra de que ese proyecto se desarrolle sobre la avenida Chapultepec en su tramo de Lieja a la Glorieta de Insurgentes en tanto que 7.893 externaron su apoyo a ese corredor con información de Antonio López México al día Ahora después de conocer este resultado el jefe de gobierno del Distrito Federal Miguel Ángel Mancera manifestó en su Twitter que el resultado de esta consulta va a ser respetado Eso respecto a lo que sucedió ahí en esta construcción que planeaba hacerse en la avenida Chapultepec pero también este fin de semana el gobierno del Distrito Federal inauguró la pista de hielo 2015 en la plancha del Zócalo capitalínico la única en el mundo que es gratuita en esta ocasión se instalaron tres pistas en un espacio de 4.616 metros cuadrados también hay caminos de hielo y dos toboganes uno de 10 metros de altura y otro de 6 además cuenta con focas de plástico de plástico para enseñar a niños y adultos a patinar 100 donas deslizadoras para los toboganes y 2.500 patines entre otros habitamentos permanecerá abierto no no es que creíste que eran las focas de plástico permanecerá abierto ojo hasta el 10 de enero y la entrada como lo dijimos es libre excelente aquí era patinar con las focas de plástico el frente de brío número 17 provoca bajas temperaturas y nublados en el norte y centro del país el servicio meteorológico nacional informó que este sistema se va a extender por todo el centro del país hasta Yucatán también se esperan nieblas y neblinas en zonas de montaña y en el valle de México la información que acaba de dar el diario El Universal en su página de internet pues da aviso de que de nueva cuenta un juez federal otorgó una suspensión provisional en contra de la toma de posesión de Edgar Elías Azar como presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal se trata del juez Francisco Javier Rebolledo quien concedió el amparo a la magistrada María del Jesús Medel Díaz presidenta de la sexta sala de lo penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal se notificó que el 9 de enero se realizará la audiencia para determinar si se otorga el amparo definitivo la toma de protesta de Elías Azar estaba programada para el 4 de enero vamos a una pausa regresamos con más información con los deportes ya está listo Daniel López Casarín regresamos gracias Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De milagro contra nueve americanistas y esto después de que pues el planteamiento táctico de Miguel, no de Miguel, sino de Memo Vázquez fue completamente timorato. Así que bueno, esto fue lo que complicó y esto es lo que sucedió en la cancha de Seúl. Para la segunda mitad todo indicaba que el equipo de las Águilas de la América iba a poder conseguir esa gran hazaña de conseguir cuatro goles y con un resultado de 4-0, 4-1 avanzada a la gran final de la Liga MX. Pero con expulsiones de Paolo Goltz y después de Rubén Zambuesa y varios conatos de bronca, el equipo de las Águilas fue perdiendo el rumbo y con esto el equipo de Pumas fue retomando el camino. Gol de Javier Cortés ya en esta segunda mitad al finalizar prácticamente ya el encuentro daba un poco de respiro a los universitarios, pero todavía iba a venir una anotación del rifle Andrade desde afuera del área en un golazo. 3-1 el marcador final en el partido de vuelta, gana las Águilas de la América, pero en el global 4-3 gana el equipo de los Pumas que se encuentra ya en la gran final del fútbol mexicano. El equipo luchó, peleó, hizo lo que tenía que hacer, pero sobre todo mantuvo la inteligencia de no caer en todas las provocaciones que nos hizo el rival. Nosotros jugamos con fair play y eso nos ayudó mucho para terminar con los 11 y poder sacar el resultado. Ellos jugaron mucho mejor, tenían mala pelota, llegaron mucho más que nosotros y bueno, hay que corregir eso para poder salir campeón. Pumas se enfrentará el próximo jueves y domingo a los Tigres en la gran final de la Liga MX. Para México al Día, Jorge Rubio. Y justamente se tiene que hablar de ese momento en el que habla Memo Vázquez de que se jugó con fair play porque al salir los americanistas y llegar a su hotel de concentración, ahí se acusó a Darío Verón justamente de haber hecho cánticos y más bien adjetivos racistas en contra de Darwin Quintero al llamarlo simio. Esto se tiene que hacer en una investigación. Si sucede, por supuesto que proceda el castigo y si no, solamente es la manera en la que querían calentar porque todos los jugadores de la América fueron tras el capitán de los Pumas. Se notaba que prácticamente querían que saliera castigado, que saliera con una expulsión para no poder jugar la final. Sí, varios conatos de bronca dentro de la cancha, terrible la imagen que presentan, pero bueno, esto es lo que sucedió y sobre todo, como yo les decía, con tres contenciones, cuatro, prácticamente ocho hombres estaban totalmente atrás y estos fueron los problemas que presentó Pumas, olvidándose todo lo que hizo en la campaña, que tenía prácticamente cuatro al frente en esta ocasión, tenía a ocho atrás, terrible lo que se vio en la cancha, muy superior que la América, pero en global avanzó Pumas. Y ahora vámonos a la otra semifinal, Toluca contra Tigres, porque el equipo de los Diablos Rojos de José Saturnino Cardoso, por quinta ocasión consecutiva, queda fuera, solamente llega a semifinales. La realidad es que Pepe no le termina de conseguir ese pase y lo peor es que lo vuelve a hacer frente el equipo de Tigres que vuelve a perder, le tiene la medida el Tuca Ferretti y el pobre de Saturnino Cardoso no consigue vencer a los equipos del Tuca. Dos por cero es el marcador con el cual pues termina ganando el equipo de los Tigres y con esto avanzaron a la gran final. Nada más para recordar el año que ha tenido el Tuca Ferretti, calificó a México, a la selección mexicana, a las Confederaciones. Esta es la tercera final de Tigres porque los llevó por supuesto a la Libertadores, luego la final la cual sí perdió con el América y bueno pues ahora está en esta tercer final espectacular lo que ha hecho el Tuca Ferretti con sus Tigres, ahí está dando mucho de qué hablar. Y ahora nos vamos al ascenso MX porque ya hay campeón de la primera parte del ascenso, todavía faltará la vuelta, me refiero hasta mayo para saber quién será. Si es bicampeón, los Bravos de Juárez, los cuales derrotaron tres por cero al Atlante que había ganado uno por cero en su casa y luego ya no pudo hacer absolutamente nada. Fue un partido de llegadas, el equipo del Atlante tuvo de hecho dos tiros al arco que pegaron en el poste, en el travesaño y esta situación pues los deja fuera. Los Bravos entonces tres por cero, marcador tres por uno global y esto fue en el Estadio Olímpico Benito Juárez. Si llegan a ganar una vez más el siguiente torneo y son bicampeones, tendrán el pase directo a la primera división. Si no es así y obviamente hay algún otro equipo campeón, estarán yendo a un partido que defina al ganador en ida y vuelta y ahí será ese el que suba a la división, a la primera división del fútbol mexicano. Esto es lo que sucedió, los dos goles por supuesto, los goles fueron del brasileño Vanderlei de Jesús a los cinco minutos, Edgar Mejía al 46 y también del otro brasileño Leandro Carrijo al 78 para el 3 por cero, 3 por uno global. Como les decía, espectacular lo que se consiguió en esta cancha del ascenso, unos Bravos de Juárez que en su primer torneo en el circuito de ascenso ya son campeones y tienen toda la posibilidad de ser los bicampeones y avanzar a lo que sería la primera división mexicana. Muy bueno lo que hicieron y por supuesto el Atlante que ya tiene futuro porque son muchos jóvenes los que están en los potros de hierro del Atlante y con este equipo hay futuro. Vamos a ver a cuánto tiempo, todavía falta tiempo, pero bueno, vamos a ir al resumen. Estamos en México del Día, un momento regresamos con más información. Nicolás Maduro reconoce derrota electoral y destaca una jornada pacífica. Viendo estos resultados. Hemos venido con nuestra moral, con nuestra ética, a reconocer estos resultados adversos, a aceptarlos y a decirle a nuestra Venezuela, ha triunfado la constitución y la democracia. Lo aceptamos. Los resultados exactamente como han sido emanados por el poder electoral. El gobierno federal anuncia reformas en materia de justicia laboral. Hay que decirlo abiertamente, una justicia laboral efectiva, pronta y expedita nos permitirá, como nación, dar certeza jurídica a trabajadores y a empleadores. Capitalinos dicen no al corredor cultural Chapultepec. El frente frío número 17 genera bajas temperaturas en el norte y centro del país. Elecciones extraordinarias en Aguascalientes le regresan esperanza al PT de mantener su registro como partido. El gobierno de China lanza por primera vez alerta roja por niveles de contaminación en Beijing. Y en los deportes, los acereros de Pittsburgh propinan paliza de 45 días a los potros de Indianápolis en la semana 13 de la NFL. México está en vías de convertirse en una potencia en la industria de los drones. Y esto se vio reflejado en la Expo Drones 2015 que se realizó en el Distrito Federal. La industria de drones en México tiene la capacidad de convertirse en líder a escala mundial en los próximos años. Según el experto en drones, Roberto Hernández, este mercado pasó de tener una a más de 30 empresas productoras nacionales en solo tres años. Tenemos un conteo de 32 empresas mexicanas que están ofreciendo sus servicios o sus productos. Este fin de semana, la Ciudad de México fue sede de la Expo Dron 2015, que reunió a las 32 empresas nacionales en un solo lugar. El objetivo del evento fue difundir la cultura de los drones. Las industrias que ya están aprovechando su uso en el país van desde la construcción, agricultura, minería, producción cinematográfica, seguridad y topografía, entre otras. Tenemos el servicio de fumigación aérea por medio de drones. Una opción muy viable es utilizar este tipo de equipos donde antes se usaba mochila que era incluso dañino para los técnicos que utilizaban ese tipo de productos químicos. Ahora, con estos equipos podemos fumigar hasta una hectárea en 10 minutos. Nosotros hemos hecho proyectos de carretera para inspeccionar casi 1.700 kilómetros de carretera con estos equipos. Fundamos lo que es Elidroid, que es la parte de desarrollo que está encaminada a generar drones hechos a la medida para fines muy específicos. Seguridad, drones para uso agropecuario, drones para monitoreo. Participaron expertos tanto en la fabricación de software como hardware, así como pilotos experimentados quienes demostraron sus habilidades en un campo de batalla. Los asistentes tuvieron la posibilidad de comprar drones, cuyos precios van desde los 500 pesos hasta los 200 mil, dependiendo de sus características. Estamos pensando en hacer una empresa relacionada con los drones, entonces quisimos venir a ver qué tal estaba todo el ambiente. Y buscar, digamos, tener experiencia en el control de este tipo de equipos. Es el nuevo gadget que todos quieren tener. Básicamente fui por él, a él le gustan y por eso lo traje. Me gustó mucho mi drone. Vi varios modelos y me interesó este porque tiene un estabilizador. Y es para principiantes. Durante los dos días del Expo Drone 2015 se recibieron a más de 3 mil personas. Para México al Día, Antonio López. De este mundo real nos vamos a virtual con Ana Cristina Orbera. Ana Cris, muy buenos días también para ti. Muy buenos días, Pati y Omar. Espero que hayan tenido un excelente fin de semana, así como les deseo un excelente inicio. A todos mis compañeros aquí en el Estudio de México al Día y a usted en su casa, le comento que ya no hace falta, si no tiene planes para las vacaciones, que llegue hasta los 2,490 metros de la cordillera central de Perú para poder observar una de las siete maravillas de la civilización. A partir de ahora, Google, otra vez, hace de las suyas y nos permite visualizar desde la perspectiva de un visitante las ruinas de la ciudadela inca de Machu Picchu. Gracias a su herramienta Street View, podemos ver imágenes panorámicas de este entorno que han sido logradas con la colaboración, por supuesto, del Ministerio de Cultura de Perú. El templo principal es uno de los puntos clave de estas ruinas y se puede pasear virtualmente por la plaza principal y donde la civilización inca celebraba sus actos religiosos y festivos y esta también se encuentra disponible. La ciudadela de Machu Picchu es patrimonio de la humanidad desde 1983 y bueno, así como esta ciudadela, otras más de 90 ruinas y sitios arqueológicos y culturales de Perú se pusieron a disposición de todos los internautas desde cualquier lugar del mundo, ya sabe, desde la comodidad de su escritorio ya va a poder visitar estas ruinas que de verdad que son una maravilla. No se las pierda y pues Google sigue haciendo de las suyas para que podamos viajar alrededor del mundo. Y si lo que quiere hacer estas vacaciones o su propósito de año nuevo es aprender un nuevo idioma, es una de las habilidades más útiles, por supuesto, que podemos adquirir y una de las mejores maneras de hacerlo es, por supuesto, rodeándose de la gente que hable en la lengua que queremos aprender. Pero la tecnología está tratando de crear una experiencia similar. Los creadores de una extensión de lenguaje que se llama Language Immersion de Google Chrome buscaron simular la experiencia de estar sumergidos en un idioma diferente. ¿Cómo hacen esto? Bueno, lo que hacen es cambiar algunas palabras o frases que estás leyendo mientras estás visitando cualquier página web te las cambia por el idioma que quieres aprender de tal forma que mezcla ambas lenguas y así te ayuda a reconocer qué significa lo que lees y puedes aprender en el proceso. Se puede hacer en 64 idiomas. Puedes hacer clic en las palabras para regresar a tu idioma original y hasta puedes pasar el cursor por encima de las palabras traducidas para escuchar cómo se pronuncia. Y bueno, así poco a poco te vas acostumbrando, vas escuchando, vas leyendo, haces tus actividades normales, tu trabajo, navegas en internet, Facebook, Twitter, lo que quieras y al mismo tiempo vas practicando y aprendiendo una nueva lengua. Así que vale la pena no desperdiciar este tipo de herramientas tecnológicas que se van desarrollando para ayudarnos, por supuesto, a desarrollar nuestras capacidades, aprender nuevas cosas. Así que se las recomiendo mucho. Y bueno, vámonos ahora hasta el espacio. Les voy a hablar de Tim Kik, un piloto de pruebas y astronauta de 43 años. Él en su tiempo libre es un entusiasta del jogging, es decir, le gusta correr y es un participante habitual del Maratón de Londres. Sin embargo, este año todo indicaba que al ser elegido como el representante del Reino Unido en la Estación Espacial Internacional, no podría participar en la carrera en el Maratón de Londres. Pero gracias a un acuerdo firmado entre la Agencia Espacial Europea y el patrocinador oficial del Maratón de Londres, que es Virgin, Kik podrá correr el próximo 24 de abril los 42 kilómetros con 195 metros de la competencia gracias a unas correas de plástico elásticas que lo mantendrán sujeto a una cinta de correr y a una aplicación que lo llevarán de forma virtual hasta las calles de Londres a través de la pantalla de su iPad. Hasta ahora había sido una mujer la astronauta de la NASA, Sunita Williams, la única que había logrado completar un maratón en el espacio. Sí, este astronauta lo completa, sería el primer hombre en lograrlo. Recordemos que el Maratón de Londres hace unos meses, lo comentamos aquí en México al día, sacó una aplicación para que cualquier persona alrededor del mundo y ahora hasta en el espacio pueda correr el Maratón de Londres de manera virtual. Uno simplemente se registra, recibe un paquete con sensores para poder compararse con el resto de los competidores y lo puede correr en su ciudad, en una caminadora, en su gimnasio, donde quiera y a través de su dispositivo móvil, como lo es el iPad, en este caso, podrá estar ahí como si estuviera corriendo el Maratón de Londres en esa maravillosa ciudad. Esta es la información del día de hoy, nos vemos mañana, que tengan excelente lunes. Y como cada lunes, Víctor Felipe Piz, nuestro especialista en finanzas, nos dice cómo cuidar nuestro dinero. Muy buenos días, Víctor. Gracias. Excelente inicio de semana a todos. Por ley, su aguinaldo debe recibirlo antes del 20 de diciembre. Su monto mínimo es de 15 días de salario, o en su caso, una parte proporcional si no se trabajó el año completo. El patrón no puede alegar dificultades económicas de la empresa o la falta de utilidades como justificación para omitir o reducir su aguinaldo. Se le puede multar si no cumple. Si no le pagan o el patrón lo hace de forma incompleta, usted tiene un año para reclamar este derecho. Pero una vez en sus manos, sáquele provecho a su aguinaldo para tener un excelente fin de año. Elabore un presupuesto, le ayudará a tener control de su dinero y conocer su capacidad de pago. Planee sus compras, no se deje llevar por la emoción de las fechas y compre todo lo que le ofrezcan sin pensar cómo lo va a pagar. No del clásico tarjetazo. Pensar que la tarjeta de crédito es una extensión de su salario es un error. Pague sus deudas de corto plazo. Comience con las que le generan mayores intereses. Destine una parte al ahorro. Este le permite contar con recursos para enfrentar un imprevisto, pagar compromisos financieros de inicio de año o evitar la llamada cuesta de enero. Inviértalo. Así puede crecer su patrimonio. Considera opciones como los CETES directos, fondos de inversión o su Afore, por ejemplo. Realice aportaciones voluntarias. Haga crecer su cuenta individual para el retiro. Lo agradecerá cuando llegue el momento. Y dele un uso adecuado e inteligente a esta prestación que merecidamente ha obtenido por su esfuerzo de un año. Haga de Laguinaldo su respaldo. En China, las autoridades de la ciudad de Beijing emitieron por primera vez en toda la historia la alerta roja. La alerta roja por la contaminación que se está viviendo, la contaminación ambiental. Se trata del nivel de advertencia más alto que se puede establecer debido a esta contaminación. La medida va a entrar en vigor mañana, por lo que se van a suspender las clases, la circulación de los automóviles y los eventos al aire libre. De acuerdo con los expertos, la contaminación del aire en esta ciudad, en Beijing, supera 23 veces los límites recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Ojo, debe ser un aviso para muchas ciudades como esta, como la Ciudad de México, que padece contaminación ambiental y que tiene un parque vehicular cada vez más grande y que las vías de comunicación cada vez más lentas debido al tránsito. A sus 91 años de edad, el expresidente de Estados Unidos, James Carter, venció al cáncer. Así lo anunció el propio exmandatario durante las clases que da los fines de semana en una iglesia bautista en el estado de Georgia. En agosto pasado, James Carter había anunciado que los médicos le habían encontrado cuatro tumores en el cerebro y que sería sometido a radioterapia y medicamentos experimentales. Se dio a conocer la última encuesta sobre lo que ocurre entre los candidatos a la nominación republicana. Resulta que Donald Trump, aquí viene lo interesante, Omar, 20 puntos ya arriba sobre el más cercano competidor, que es el senador de Texas, Ted Cruz. Pero además, esta encuesta que hizo la cadena de televisión CNN revela cosas interesantes. Por ejemplo, Trump es el candidato que más confianza genera entre los republicanos. Pero aquí van las razones. Confianza por lo que plantea en la economía. Confianza por atacar a ISIS. Y lo que es peor, confianza por la política exterior, que implica, obviamente, sus críticas hacia la inmigración ilegal. Y hay que recordar que ha sido el candidato que ha propuesto establecer o construir una barda en la frontera con nuestro país. 20 puntos arriba es, en este momento, el principal hombre que puede llegar a la nominación republicana. Llegó a su fin la Feria Internacional del Libro, pero el próximo año nos traerá gratas sorpresas. Dale a Barro, nos tiene toda la información del ámbito cultural y del arte. Muy buenos días. Muy buenos días, Omar. Así es, la Feria Internacional del Libro, que terminó ayer, pues celebrará sus 30 años el próximo año con América Latina como invitado de honor. Será la primera vez que en esta Feria Librera más importante de habla hispana tenga como invitado a toda esta región. Lina Milosevi, que es la directora del British Council, en representación del Reino Unido, entregó la estafeta de huésped distinguido a Marianne Ponsford, directora del Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe. En el último día de la FIL se entregó el Premio Nacional de Periodismo Cultural, Fernando Benítez, a Sergio González Rodríguez, en el Auditorio Juan Ruso. Además, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campas Cifrián, participó en la mesa Las Desapariciones de México, Las Perspectivas de los Derechos Humanos, al lado de especialistas como Alejandro Valencia, Anabel Hernández y Mario Patrón. Músicos, besadores y bailadores de Tlacotalpan, Veracruz y del Distrito Federal participaron en el octavo Festival de la Décima Guillermo Cházar Olagos, celebrado en la Plaza de Santo Domingo, aquí en el Centro Histórico de la Ciudad de México. El Festival de la Décima fue creado en honor al poeta veracruzano Guillermo Cházar Olagos, con la idea de hacer un reconocimiento en vida a personajes que con su labor contribuyen a la conservación de la poesía y de la música tradicional, así como para ofrecer un espacio de promoción al trabajo de poetas, músicos y artesanos. En esta ocasión tocó el turno a los músicos y versadores Genén Zeferino de Jalquipán y a Tirso López de Comegen, que son unas comunidades que están al sur de Veracruz, esto para reconocer su labor en la educación musical y la trayectoria de quienes han contribuido a la promoción del son jarocho en diversas partes del mundo. En el Sotavento Veracruzano hay toda una tradición de gente que se dedica a cultivar este arte. Quiero exhortarle a la juventud que todo el que sienta algo de alegría, que se disponga y lo haga y lo disfrute, porque es una alegría sana esta. En otra información, más de 1.500 personas disfrutaron del concierto Música en Armonía 2 a cargo del Movimiento Nacional de Agrupaciones Musicales Comunitarias, esto en el altar a la patria, Monumento a los Niños Héroes en Chapultepec. El foro abierto se eligió con el objetivo de llegar a una mayor cantidad de público y así exhibir los avances, los conocimientos y los logros obtenidos en este proyecto emprendido en 2013 por el Sistema Nacional de Fomento Musical del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. La presentación reunió a 338 niñas, niños y jóvenes que representaron a los 7.800 integrantes de las 132 agrupaciones entre orquestas, coros, bandas, ensambles, instaurados en este año en 78 ciudades del país. El que este trabajo se realice de lunes a viernes, al menos tres horas al día, da la posibilidad que las familias tengan otra realidad, que las mamás estén tranquilas porque sus hijos están haciendo algo formativo. Por esto estamos aquí orgullosos de nuestra cultura y de nuestra música. Somos niñas y niños de México, del Movimiento Nacional de Agrupaciones Comunitarias que deseamos vivir en un país lleno de armonía, donde la violencia no tenga lugar. Y en otras latitudes, Colombia confirmó el hallazgo del legendario Galeón San José, este buque español hundido en 1708 cerca de Cartagena de Indias, con un cargamento de monedas de oro y de plata. El descubrimiento se produjo en una operación del Instituto Colombiano de Antropología, e Historia, con el apoyo de científicos internacionales y de tecnologías modernas. Construido en 1608, el San José, hundido de un cañonazo por piratas ingleses, era un barco insignia de la Armada Española del siglo XVIII, que llevaba en su bodega varias toneladas de doblones, de barras de oro, de plata, también de joyas y de piedras preciosas. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, anunció que se exhibirá el navío en un museo junto a su tesoro. Esa es la información para este lunes, nos vamos a ir a una pausa, quiere decir que aquí estamos en México el día. Ya estamos listos con la segunda de los deportes. Vamos a seguir hablando, por supuesto, del fútbol internacional, sobre todo de los mexicanos, porque siguen teniendo grandes actuaciones. El Porto está imparable, pero arrancamos con la Liga Española. Vamos a ver qué es lo que sucedió, sobre todo el Real Madrid. Bueno, vamos con el Chicharito. Ahí está Javier Hernández, que marcaba... Este sí es el Porto, no es Chicharito. Ya ven, me traen de un lado a otro. Pero bueno, ahí está esta situación. Ahí está Charito marcando este gol. El uno por uno ya tenía un jugador menos el equipo del Bayern Leverkusen. O sea, estaba jugando con 10 cuando marcaba el gol el Charito. Y luego ya vendría el gol de la victoria. Dos por uno pierde el equipo de Javier Hernández contra el Gerta Berlín. Y esto, pues, hace que obviamente se siga manteniendo a media tabla. Ahora sí vamos a hablar del Porto. Y el Porto, bueno, también vino de atrás. Uno por cero. Luego vendría el gol del Tecatito Corona a este gran gol espectacular. Tecatito está haciendo goles. Jesús Corona desde que llegó. Y Miguel Ayun de penal marcaba el dos por uno definitivo. Con el cual el Porto, pues, daba la victoria. Y sigue estando, luchando la parte alta de la tabla allá en Portugal. Vamos ahora sí con la Liga Española. Cuatro por uno el Real Madrid al Getafe. El Atlético dos por cero al Granada. Valencia empató a uno con Barcelona. Un gran gol del Valencia en el último minuto, la verdad. Luego el equipo de la Real Sociedad con Carlos Vela, por supuesto, jugando. Y Diego Reyes en la banca. Dos por uno al Eibar. El Villarreal dos por uno al Rayo Vallecano. Se lesionó Jonathan Dos Santos. Y, como siempre, pues, Memochoa en la banca del Málaga, que empató a cero. Y el otro partido de Portugal, donde hay otro mexicano, el Benfica derrotó tres por cero a la Académica. Pero ese equipo, por supuesto, pues, estuvo en la banca este hombre. Así que no pudo jugar. Pero acaba de ser titular y marcar dos goles Raúl Alonso Jiménez en la Champions League. Así que no importa, está teniendo actividad. Y ahora sí nos vamos a la Italia. A Italia porque el Elas Verona no jugó, ni siquiera estuvo contemplado en la banca. Ya está listo Rafael Márquez. Y, de hecho, ya se empieza a especular que para este invierno podría ser refuerzo del Atlas. Vamos a ver qué es lo que sucede. Y el PSV a Eindhoven en la Air División holandesa. Le pega uno por cero al Eindexo. Estuvieron los dos mexicanos jugando, por supuesto, los 90 minutos. Héctor Moreno y Andrés Guardado. Ahora vámonos a lo que sucedió en el fútbol americano en México con el Tazón Azteca. Porque una vez más los mexicanos, y después de unos cuantos añitos, vuelven a ser los campeones. Recordemos que esto es de colegial contra lo que es también colegial de Estados Unidos. Vamos con toda la información. Con la presencia de más de 20 mil testigos, el búnker del Estadio Olímpico Universitario fue sede de una reñida y emotiva cuadragésima segunda edición del Tazón Azteca. Un duelo en el que nuestros vecinos del norte se habían impuesto en las últimas cinco versiones. El representativo mexicano dirigido por Raúl Rivera tuvo que venir de atrás luego de iniciar con desventaja de 7 por 0. Una buena actuación del mariscal de campo azteca, David Orozco, generó la voltereta en el marcador con un touchdown personal por tierra de una yarda. Y un pase a las diagonales conectando con Marcelo González. Las águilas de las barras y las estrellas respondieron. Pero ya en el último cuarto el pateador tricolor Alan Paoli dio a los nuestros el gol de campo que marcó la diferencia de tres puntos. Marcador final 17 a 14. Nos cae bien, nos cae bien su dado universitario para el Tazón Azteca. 2009 el último triunfo de la selección. El día de hoy lo repetimos. Estamos contentos gracias a las autoridades universitarias, al doctor Enrique Graue que inicia su gestión. Y que mejoren la presentación ante el deporte estudiantil por excelencia. El coreback de los Leones del Anáhuac de Cancún, David Orozco, fue el jugador más valioso del encuentro. Liderando la victoria mexicana número 14 en el Tazón Azteca. Para México al día, Eduardo Gaitán. A pesar de los problemas que se está teniendo en el deporte olímpico y que todavía no se ha decidido qué va a suceder con México. Los atletas mexicanos siguen consiguiendo sus pases a lo que es Río 2016. Ya lo sabemos, todos aquellos que tengan su pase se les va a respetar. Y en dado caso de que México fuera sancionado, estarían compitiendo bajo la bandera de los aros olímpicos. Pero no quiere decir que estarían fuera de participación. Por eso es que el Grand Prix de Taekwondo le dio una vez más a los mexicanos plazas. Hoy en día, todavía a México. Amigos de México al día, en la final del Grand Prix de Taekwondo que se lleva a cabo en la capital mexicana. La selección nacional consiguió un total de tres pasaportes para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. El sábado, Itzelman Jarrés y René Lizarraga lamentablemente se fueron con las manos vacías. Sin embargo, César Rodríguez consiguió medalla de bronce y pasaporte olímpico. Tras derrotar en el duelo por el tercer lugar al portugués Rui Braganza. Me siento muy feliz porque mi familia vino a verme. Y bueno, estaba en el podio, en un evento así que mi familia me esté viendo, mi profesor y todas las personas que me quieran. En la actividad dominical, Mariana Rosario Espinosa también consiguió el boleto olímpico, pero tuvo que conformarse con la medalla de plata. En la categoría de más de 67 kilogramos, al caer en la final ante la China, Shwingsen, misma suerte para Saúl Gutiérrez que amarró el pase a Río 2016, pero se vio superado por el surcoreano Dae Hun Lee en la final de 68 kilos. Estaba muy contenta, motivada por esta competencia y sobre todo por este pase olímpico para México. No es muy satisfecha porque yo quería el oro para ya tener seguro lo que es mi pase. Vale la pena señalar que estas plazas conseguidas por los tacuandoines mexicanos son nominales para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, por lo que a la poste se conocerán los nombres de los asistentes a esta justa cuatrinal. Para México al día, Eduardo Gaitán. La semana 13 de la NFL trajo sorpresas ayer, justamente recordemos que hoy es cuando termina. Primero vamos a seguir con Cam Newton porque están imparables las panteras de Carolina. La verdad es que se cerró el encuentro de más contra Nueva Orleans. Esto era una sorpresa que Nueva Orleans, que está teniendo una mala temporada, le estuviera complicando el invicto justamente a Cam Newton, pero sorprendió porque mandó cinco pases de touchdown. Una vez más lo hace, uno de nada más de 15 yardas a Jericho Cotterich, esto cuando restaba un minuto y cinco segundos, pero se convierte en el noveno equipo en la historia en tener foja marca de 12 a 0. De estos nueve, cuatro han sido campeones, así que ahí está el equipo de Cam Newton haciendo las cosas espectacular. Y Anthony se convirtió además en el primer jugador en la historia de la NFL, que recupera un punto extra bloqueado y se va hasta la zona de anotación para anotar dos puntos bajo la nueva regla que se tiene. Los Pats con Najee Goodby, que le quita y además intercepta justamente a Tom Brady, regresa el pase para anotar a favor de los Jets y con esto le da su segunda derrota de la temporada al equipo de Patriotas. Está a 10-2 y además pierde el líder de su división, de su conferencia hasta el momento. Lo que sucede con Nueva Inglaterra, su división por supuesto ya está ganada, es de la conferencia lo que perdió el equipo de Tom Brady. Y los Packers le pegaron el jueves por la noche, 27-23 a los Leones. Los 49ers con Blaine Gabbard vienen y en tiempo extra le pegan 26-20 a los Bears. Consiguieron su primera victoria como visitante de la campaña. Ahí está San Francisco tratando de dar algunos resultados. Y ahí está el partido de lunes por la noche que se jugará hoy. Una de las rivalidades más añejas de la historia de este deporte, que es Washington contra Dallas. Mectacular deporte. Muy bien, Danny, pues muchísimas gracias. Felicidades por el triunfo de los Pumas. Muchas gracias. Ojalá que sean campeones otra vez. ¿Pagaste alguna manda? No, es que la maquinita se tronó. A las 11 horas el presidente Enrique Pellanito visitará la escuela primaria Rodolfo Menéndez en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Vamos ahora a nuestro resumen. Después de 17 años el chavismo pierde el control del Congreso en Venezuela. El presidente Nicolás Maduro reconoce la derrota. Viendo estos resultados hemos venido con nuestra moral, con nuestra ética a reconocer estos resultados adversos, a aceptarlos. El objetivo es salvaguardar los derechos de los maestros que quieren ir a presentar esa evaluación. José Calzada Rovirosa, titular de la Zagarpa, presentó en México al día un balance de la gira que realiza por China. Firmamos protocolos de sanidad y de inocuidad para los productos mexicanos que se pueden constituir en un incremento de las exportaciones mexicanas del agro, del campo mexicano a China, hasta por 150 millones de dólares más para el próximo año. Gracias por acompañarnos esta mañana de lunes. Nos despedimos de Fidel Montemayor en la vertiginosa Lengua de Señas. Mañana una cita a las seis y media. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Pasen la luz. Pasen la luz. Gracias por ver el video.